el tofu tiene, me ha dicho, salsa de soja, ¿qué más? cebolla, ajo, cúlcuma y comino y comino, pimienta negra, ¿y qué le has echado más? de la especie esa que has dicho, ¿cómo se llama? cúlcuma, ¿no? y ya está, hay un poquito de queso feta, ¿no? el tofu, pues no lo había probado nunca, sí, con esas especias, lo había hecho a veces con un poco de queso y directamente a la sartén y ya está, o sea, tenemos tofu, el huevo pan integral, un plátano, un kiwi y esto sería un bizcochito, ¿no? de proteína, ¿no? pues nada, pues desayuno hoy con tofu, diferente y rico, la verdad es que seguro que está bien bueno, si has hecho todas esas cosas